Hoy preparamos crema de calabaza Ponemos un poco de aceite en una cazuela y añadimos un ajo en láminas Incorporamos un puerro y una cebolleta bien picadas rehogamos un poco y añadimos medio kilo de calabaza y 200 gramos de patata Añadimos un litro de agua Sazonamos con un poquito de nuez moscada pimienta negra, jengibre y sal Añadimos una hojita de apio y dejamos cocer durante 20 minutos Incorporamos 100 ml de leche 2 cucharadas de queso crema Removemos y trituramos Colamos bien Y ya lo podemos servir en un platito con un poco de queso tierno rallado y unas hojitas de menta picadas A disfrutar Y ya lo podemos servir en un platito Y ya lo podemos servir en un platito